El Servicio Meteorológico Nacional pronóstico que debido a los efectos generados por el frente frío número 22, para las siguientes horas se prevén rachas de viento superiores a los 70 km por hora con posibles tolvaneras en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango. De igual forma, pronóstico rachas mayores a 50 km por hora con posibilidad de tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Zacatecas. Además, existen las condiciones para lluvias con intervalos de chubascos en Sonora y Chihuahua, así como descenso de temperatura en el noroeste, norte y noreste de México. Los meteorólogos prevén temperaturas mínimas inferiores a menos 5 grados Celsius en las montañas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas. Además, los termómetros podrían marcar de menos 5 a 0 grados en las regiones altas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguas Calientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, La Escala y Estado de México, además de temperaturas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Michoacán, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas. A ello se suma el pronóstico de efecto norte con rachas superiores a 70 km por hora en las costas de Veracruz y Tamaulipas, vientos fuertes con rachas de la misma intensidad y posibles tolvaneras en Chimbabua, Coahuila y Nuevo León, así como vientos mayores a 50 km por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. En tanto que para los estados de Chiapas y Tabasco, se prevén lluvias con intervalos de churascos y lluvias dispersas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Laxcala, Campeche, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.